Hay muchas cosas que tengo que decirte ¡Cállate! ¡Ouéltame! ¡Cállate! ¡Morrazo! ¡Patético! ¡Ya! ¡Tos van a saber los secretos! ¡Cállate! ¡Siente que te yo! ¡Cállate, gracia! ¡No voy a hacer lo que te... ¡Cállate! ¡Jodiendole la vida! ¡Ahí se acuesta con alguien! La otra noche... ¡Acepté la jugosa oferta! ¡Con alguno de los peones! ¡Que hablen que...! ¡Hijos del pulpo también! ¡Hijos del pulpo también! ¡Sato los cuernos! ¡Como vimos si te esto podía! ¡Y no tengo ganas de te sonrías! Va a tocar hablar con mi... ¿Pero cómo? Las fotos no se te veía sufrir tanto. ¡Me extraña que no te hayan dado un Oscar al mejor! ¡Ve! ¡Regre! ¡Yo fui el que no me ha... ¡Un tomador! ¡No se puede ser tan tínic! ¡Pues te... Lo que pasa es que... ¡Me dijo que me amaba! ¡Persignarme ante la vigencia! ¡Pues te... ¡Viejo! El señor Felipe merece el respeto por su edad y... ¿Quién te cree? ¡Súper potente! ¡Bécil! ¡Basura! ¡Un bésil! ¡Y creo que yo! ¡Una asesina! ¡Matricina! ¡En tanto que yo cuidaba de tu... ¡Desgraciado! ¡Atrevida! ¡No se lo vi a la tía ticina para que lo... ¡¿Qué?! ¡No es lo que tú estás pensando, mamá! ¡Inmoral! ¡Sinvergüenza! ¡Desvergonzada! ¡Cochina! ¡Adultera! ¡Bestia! ¡Animal! ¡Vete con tu suciedad a otra parte! ¡Gracias! ¡Desvergonzada! ¡Necesito un hombre también! ¡Dame... ¡Ah! ¡Así puso los ojos! ¡Envidioso! ¡Cobarde! ¡Sinvergüenza! ¿No soy tan exigente como el tato? ¡Es bien chévere! ¡Grandísimo traidor! ¡Falso! ¡Hipócrita! ¡Ahora resulta que las naves! ¡Ahora! ¡Yo daría mi vida! ¡Cállate! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Ay, mamá! ¡Es una tonta! ¡Mamá! ¡Espúntica! ¡Mamá! ¡Es una tonta! ¡Cachetada! ¡A ver, mamá! ¡Hijo de su... ¡Trepadora! ¡Mosca muerta! ¡Naciste siendo una... ¡Ser una... ¡Tú no eres más que una... ¡Borracho! ¡Ya no quiero seguir escuchándose!